No, no, no Se acabó, no tengo Sentimiento y sedento Oh, mira que ya Pepe, no la vida Fuck, fuck, pa' ya Se acabó, no tengo Sentimiento y sedento Oh, mira que ya Pepe, no la vida Fuck, fuck, rien Faltado, en la vida Pacto, nada Abre, dice ¿Qué la que ya manda? ¿Tú no a bright, cuando hí en demanda? ¿Los papar son los matos? No te han tomado una mucal No te lo tengo, No te lo medan, no te lo tengo Pero es mentira De las mentiras Tú quieras fumar, muchas gracias, escuchas buenas, de ver las músicas, que patateas, con chan leplas, dos mil guachas, dos mil guachas, dos mil guachas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Faq el bachar! ¡Nos arrojó al dedo! ¡Es de ahora la gente! Habla, dice, que la calle manda, tú no vengues con nadie manda. ¡Ni bezer, bajas los somas! ¡Bajas los huesos de ando moustache! ¡Vas tus huesos de que tu hués estás! ¡Pero es mentira! De de las mentiras, tú quieras fumar, muchas gracias, escuchas buenas, de las músicas. Y el padre te has, con chan leplas, muchas gracias, escuchas buenas, de las músicas. Y el padre te has, con chan leplas, dos mil guachas, dos mil guachas, dos mil guachas. El padre te a Gracias por ver el video.